Tengo a muchos amigos que son muy, muy fans de Life is Strange, y no les culpo, busco una historia de adolescentes con un superpoder que les encanta, cambiar el pasado. En la adolescencia todos teníamos el deseo de poder arreglarnos los errores como si nada hubiese pasado, incluso de adultos sentimos ese deseo de poder cambiar los sucesos recientes. El fenómeno de los fans es brutal, pero en muchos casos llega a cegarnos de los problemas de las cosas que nos gustan. Patrick Rothfuss dijo en una charla que pensemos cuántas mujeres hay en la comunidad del anillo. La respuesta es que no hay ninguna. Se ha asumido la calidad de un título como algo objetivo e irrevocable, que es complicado verlo desde una perspectiva distinta. Y con Life is Strange pasa igual. Dotnot no ha reinventado la aventura conversacional, pero sí que ha mejorado mucho en cómo tratan temas como el bullying, pero en su defecto parece que se han dejado de lado temas como las relaciones tóxicas. No solamente por cómo se retrata, sino por cómo se aplauden a este tipo de relaciones. Hablo en este caso de la relación de Max y Chloe, que no hace sino repetir tácticas de abuso emocional del libro. No soy un experto en psicología, pero he pasado por una relación hipertoxica que me ha dejado emocionalmente tocado de por vida. Así que esto no es una declaración profesional, pero es una observación de alguien que ha visto y experimentado situaciones así. Partamos de que Max y Chloe prácticamente no se conocen. Es cierto que han sido amigas de jóvenes, pero han pasado media vida separada una de la otra y se reencuentran porque Max salvó a Chloe de ser asesinada a punta de pistola por chanchullos de drogas. Tras esto comienzan unos conazos de relación que no apuntan a que pueda ser sana de ninguna manera, que son comparables a la relación de abuso que hay entre Harley Quinn y Joker y que alguna gente desinformada y que no entiende la relación llega a aplaudir. Aparte del lío con el profesor, que no es culpa de Chloe, todas sus esventuras son fruto de la inmadurez y responsabilidad de esta, que no deja de meterse en líos casi como si estuviese demandando atención constante. Colarse en el colegio y robar el dinero para una obra benéfica, robar un arma para dispararla en un desguace y enfrentarse a un camello son los motivos que me hacen indicar que solamente se está aprovechando de sus poderes, especialmente porque sabe que Max no permitirá que le suceda nada malo a Chloe y que ella la salvará pase lo que pase de su propia estupidez y sus intentos autodestructivos. Estos son los comportamientos típicos de narración tóxica en la que Chloe se aprovecha de Max empeorados por la forma en la que se presentan a los personajes. Chloe es el prototipo de chica grunge inconformista normativamente alternativa, con la justificación de que ve a su padrastro como un paranoide para justificar que le niegue toda la utilidad que pueda tener. Mark Brown hace una mejor explicación de cómo la inmaduridad de Chloe hace a este personaje tan irreal como un photoshop de modelos de Suiza y Girls. Es cierto que hace referencia a Before the Storm, que no está por el equipo de DotKnot, pero sigue los mismos pasos de una chica que busca enfrentarse a todo desde la irresponsabilidad y de no tener una actitud clara de contra qué quiere ir. Sin embargo, esta relación se aplaude, ya que los personajes maduran, y es cierto que algo aprenden y cambian, pero es mayormente por parte de Max. Chloe no acepta la responsabilidad de nada de lo que hace y ni pones en frío hasta que entiende que igual tiene que morir por Arcadia Bay y que, por su desgracia, no es el centro de la docencia del mundo como ella ha querido ser. En el camino ha hecho que Max, que siente algo por ella, pueda verla al borde de la muerte más veces de las que es sano. Y no es hasta que escogiese el final de salvar a Arcadia Bay que ella entiende que ha sido una mala influencia y que hará que Max cargue sola con una carga emocional que no se desea a nadie. Los videojuegos son el método de transmitir experiencias debido a su interactividad y por ello son el mejor método para ello. Y el hecho de alabar una relación así debería preocuparnos un poco a todos. No es que Max sea tonta, sino más bien que Chloe es irresponsable y con un encanto natural para arrastrar a los demás hacia sus problemas. No pasa nada porque nos gusten esos personajes, pero estas relaciones son demasiado peligrosas y más en un juego que intenta ayudar con el horror que es el bullying. Y es precisamente que sea en un juego como este donde hace daño lo que Dot Not ha creado.